Hola, pues vamos a entrar ya en los últimos temas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hemos obtenido ya la base liquidable general, hemos obtenido la base liquidable del ahorro, vamos a hablar ahora de la cuota íntegra y del mínimo personal y familiar. Dijimos en el primer módulo que el IRPF tenía en consideración las circunstancias personales y familiares de cada uno de los contribuyentes. Pues bien, ¿cómo lo tiene en cuenta? A través del mínimo personal y del mínimo familiar. ¿Qué es el mínimo personal? Es el mínimo del contribuyente, aquella cantidad que se considera necesaria para subsistir. ¿Qué cantidad es? 5.550 euros anuales. Estos 5.550 euros anuales se incrementan si el contribuyente es mayor de 65 años y se incrementan si el contribuyente es mayor de 75 años. Esta cantidad de 5.550 euros es por contribuyente, pero es única por declaración. Esto quiere decir que si en la declaración hay dos o más declarantes, la cantidad continuará siendo 5.550 euros. ¿Mínimos por descendientes? Por cada hijo que se tenga. Cada hijo de edad inferior a 25 años y que no obtenga una renta superior a 8.000 euros anuales. ¿Qué importe tenemos? Pues tenemos 2.400 euros por el primer hijo, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto y sucesivos hijos. Estas cantidades son a dividir entre los contribuyentes que tienen derecho al mismo, padre y madre normalmente. En este caso, por tanto, los 2.400 euros serían 1.200 euros para el padre, 1.200 euros para la madre. En el caso de que el descendiente sea menor de tres años, la cantidad se incrementará en 2.800 euros adicionales. De la misma manera que tenemos el mínimo por descendientes, también se puede aplicar un mínimo por ascendiente cuando conviva con nosotros un ascendiente que perciba rentas inferiores a 8.000 euros anuales. Este mínimo por ascendiente es de 1.150 euros y si el ascendiente es mayor de 75 años, ascenderá hasta los 1.400 euros anuales. Este mínimo por ascendiente sólo se lo puede aplicar la persona que conviva con él que tenga la línea directa de consanguinidad. Por tanto, por afinidad no se puede aplicar. Ahora bien, en el caso de que sean varios los posibles beneficiarios de este mínimo por ascendientes, por ejemplo, en el caso de un padre que convive con tres hijos, en este caso se dividiría este mínimo por ascendiente entre los tres personas, en este caso los tres hijos que tienen derecho a ello. Por ejemplo, estas cantidades de mínimo personal y mínimo familiar, ya sea por descendientes o por ascendientes, se pueden ver incrementadas en el caso de que las personas, ya sean los hijos, ya sean los ascendientes, ya sea el propio contribuyente, tengan diferentes grados de discapacidad. En este caso, las cuantías se verán incrementadas en los importes que podéis ver en la pantalla. Muy bien, este mínimo personal y familiar actuará también como una base liquidable a la cual aplicaremos la tarifa impositiva y que restaremos de la cuota íntegra. ¿Cómo calculamos la cuota íntegra? Pues aplicamos la cuota íntegra aplicando sobre la base liquidable general la tarifa impositiva. Esta tarifa impositiva tiene un tramo estatal y un tramo autonómico, normalmente igual que el estatal, pero que cada comunidad autónoma lo puede variar porque, como también vimos en el primer apartado de este curso, las comunidades autónomas tienen capacidad legislativa sobre el impuesto, sobre la renta y concretamente tienen capacidad de modificar la parte autonómica de la tarifa general. En pantalla tenéis la tarifa general que corresponde solamente a la parte estatal. Por tanto, si subáramos la autonómica, como mínimo, la tendríamos que multiplicar por dos. ¿Cómo se calcula? Pues podéis ver un ejemplo también en la pantalla. Supongamos que tenemos una base liquidable de 40.000 euros, iríamos al tramo que marca hasta 34.000 euros. Estos 34.000 euros nos generan 4.362,75 euros de cuota íntegra y el resto, los que van de 34 a 40.000, es decir, 6.000 euros, tributan al 18%. Por tanto, los 4.382 más a este 18% de 6.000, que son 1.080 euros, nos dan la cuota íntegra, en este caso sólo la estatal. Recordad que faltaría la autonómica. De esta forma obtendríamos la cuota íntegra general. Sobre esta cuota íntegra tendríamos que restar el mínimo personal y familiar que también le aplicaríamos esta cuota. Recordad que también actúa como si fuera una base liquidable. ¿La cuota íntegra del ahorro? Funciona igual que la cuota íntegra general, simplemente teniendo en cuenta que los tipos impositivos son sustancialmente inferiores, que van del 9,5% al 11,5% para la parte estatal y la parte autonómica. En general podríamos decir que los tipos impositivos van del 19% a 23% en el caso de que la base liquidable del ahorro sea superior a 50.000 euros.